This is the real, 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 real No me estoy sintiendo cómodo con los controles ¡No! Es un poco complicado el juego, pero es complicado más por la jugabilidad que es Es buena, para la época estaba de lujo Pero... envejeció bastante... bastante purero, ¿no? Me cuesta... Me cuesta bastante... Ser preciso con... con... con los comandos, ¿no? Porque... Ven, acá agarramos otro tipo de disparo ¡Aja! Ahí Me es incómodo disparar Tendría que configurar el control para saltar con... Disparar con este y pegar con este Vamos, un segundo Ahora sí Ahí modifique los controles Estoy jugando con un control de Xbox... de... de PC De Xbox 10 No, de la nueva Y necesito ser bastante más preciso Bien Vamos a ver cómo nos manejamos con este juego Como les digo, es bastante... complicado el juego Pero también es... por el... No, ese arma no me gusta La L no me gusta Es por los controles, ¿no? Tiene que ser bastante preciso con los controles Y el análogo no me lo está tomando Seguramente tengo que configurar algo Y me lo va a tomar, pero no importa Vamos a ir Ahí... no me... Me comí todo el disparo del jefe Este típico jefe Que ustedes saben que en Cuphead Le hacen un... como una... Mierda Le hacen como una... Como un homenaje Bueno, perdimos... Vamos a arrancar de vuelta Nos mató el primer jefe Así que empezamos... Bastante culero La R que era... El que podemos dejar apretado No recuerdo qué botón Vieron... Ahora alcance a llegar Pero... Se me cae del puente Pero con este disparo Vamos a... Vamos a llegar lejos La S Ese disparo me gusta, pero... Bueno, lo perdimos Porque... Este... Si avanzamos La pantalla se lo come, ¿no? Bastante difícil ¡Ay! Hay que calcularle bastante bien esto, ¿no? Esto es lo que pasa Si nos disparó el... Creo que no vamos a llegar lejos Si hay más así Mi idea era terminarlo La L no me gusta Y la R, sí No, la R, ¿qué? No es nada Bueno, la L es de láser, creo La R, no sé Láser este está bueno para cierta... Cada arma es buena para ciertas cosas La que más me gusta a mí es la S, ¿no? Pero bueno No la conseguimos La perdimos Y perdimos de vuelta Game over Estamos de vuelta En la primera Bien Estos son juegos de... Mierda Estos son juegos difíciles, ¿no? La mariconía de ahora De Cuphead Que Cuphead es difícil Que... Que Dark Souls es difícil Estos eran cosas difíciles Que con dos vidas Te disparan de acá Te disparan de allá Te disparan de aquel otro Que está arriba del techo No le puedo estar Errando así Eh... Ahí está Ahí rompimos un cañón Y este se nos pega Y nos mata Y perdimos de vuelta No podemos pasar la primera pantalla Bueno, ahora adquirimos otra nueva Otro nuevo disparo Espero poder llegar Espero poder Pasar esta parte del puente Si llegamos El timing test Es muy justo Bien Perfecto, perfecto, perfecto Ahí está la S Eso quiero Si es que nos deja agarrar a aquel otro Esto es un arma, ¿ves? Ahora se facilitó todo Esta arma te tira estas rondas Esculares más amplio La espectro del disparo Entonces se abre Sería como una escopeta Entonces ahora sí Ahora todo el amigo se nos cruza Pum, pum Pum, 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 pum, pum Antes nos hacíamos los rebeldes Ahora no El láser no Creo que es L de láser O estoy tirando fruta No sé Bueno, acá está Esta parte si no nos mata Me muevo para este lado Y no Mirá Dispara aquel Bien, ahí está Bien Seguimos con dos vidas Arriba a la izquierda Tenemos las vidas Y acá rompemos la típica pared Contra Y pasamos la jungla Costó un poquito Fue un poco Complicadito Pero Seguimos Acá la típica pantalla esta Que simula el 3D Y que salen Estos jugadores Hay que tener mucho cuidado Ahí pasamos Si le disparamos Vamos No quiero este Disparo No quiero el R No sé qué hace el R La verdad no recuerdo Pero Este juego creo que me lo pasé Con... No Con 8 años Y justo había ganado una vida Con 8 o 9 años Me lo había pasado Este juego Hay que pegarle esos círculos En la pared Y ahí pasamos A la siguiente pantalla Bien Perfecto Perfecto Vamos que se puede Vamos Vamos todavía Hay que pegarle En la parte del medio Y ahí nos tiran Unas granadas Unas granadas De mano Ay no lo vi Los disparos Son muy chiquitos Y van muy Bastante rápido Bueno pero este Dispara de derecho Tanta vida Tiene tanta resistencia Tiene Ahí está Me tenía que agachar Claro no iba a pasar más Yo estaba acá en Navidad Y... Y todavía iba a estar acá Ahora nos disparan Esta Bien Ahí pasamos Este fue más fácil Hongo Porque estaba justo A la altura del disparo Bien Es bastante injusto El patrón de ataque De los... ¡No! No tengo más vidas ¿La F qué era? No La arrimos Ya ahora entiendo Por qué existe el código Conami No puede ser Tan difícil está Nos agachamos Y le disparamos En la parte del medio Llegando las balas Y seguimos No recordaba Que era tan difícil Bien Un patrón bastante injusto Mirá Mirá eso Mirá eso ¿Cuántos disparos Van a disparar? Valga la redundancia Mirá ¡Ah! Tengo un cerneo Para... ¿Qué juegos de mierda? Con el pecho Lo paré el tiro Bien Acá el... El jefe Que no Termino matando Bien Ahí me dieron un power up Que ni lo vi De a dónde salió Pero al final Me dieron un power up Me pone un poco tenso Este juego Y ahora Directamente Te va a salir Disparándote 10 millones De De balas Y lo cabeceo Las balas Entonces Me queda este Y me aparece La parte final Del jefe Que va Es difícil Ativinarle Bueno Lo bueno Que el disparo De él Se puede frenar Le ganamos Por Dios Es todo un trámite Matar dos jefes De este juego No Igual Yo estoy fuera De estado De cuantos Juegos Facilongos Esta parte Esta parte Está muy buena Bien Nos ganamos Una vida El láser No me gusta No sé si Me estoy agarrando la mano O es un poco más fácil Sigue siendo complicado ¿No? Pero Lo siento un poquito Más fácil El problema En esta parte Que si te cae Este Y no hay piso Te come la pantalla ¿Verdes? Esto era un juego Difícil Es la quinta vez Que lo digo Pero Estos son juegos Difícil Bien La S Bien El disparo De De esas torretas Son unos puntitos Blancos Que no se ven Me siento Esquivando Entre Que torretija De su madre Esta arma Al ampliarse El espectro De disparos Es más fácil Matas más enemigos Pero Se sigue complicando ¿No? Igual los saltos Las plataformas Son súper justas Bueno Llegamos A esta Me costó menos No sé si me estoy adaptando Y aparece El primer alien Bien Bien Y yo que Le cabeceo El disparo Y perdimos Bueno Vamos al jefe Hay que tratar De romperle Estas extremidades Que tiene Y no Lo vi Es bastante injusto Que te tire El Bien No tiene Mucha resistencia Pero es bastante injusto Que te tire El disparo En la cara ¿No? No Vamos con la S No Lo paré con el pecho Y me dio la S Justo al final Y perdimos Game over Bueno Ataca el gameplay Le voy a agarrar la mano Y voy a tratar de subir La mitad La otra mitad Lo que falta Esto creo que es la mitad Es cortito Los juegos Son cortitos Estos juegos viejos Son cortitos Por eso le aumentan La dificultad Así que Chau gente Chau